Gracias por ver el video 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 I have 25 agents who are related to CEO, CFO and bankers etc. As an agent my contribution was about a crore a year but being clear I can dream of 15 to 20 crores a year. So, who can get all of a CLIA number one is you must have leadership qualities because an agent sells insurance but now with the change in role when he becomes a CLIA he has to see that the agents appointed by him and supervised by him properly trained by him they are in a position to make good sale. So, CLIA is now become a leader A leader en la ciudad, es un primer para que se haya ganado sea para hacer una ciudad. También me he dedicado a un nuevo carro en el New York City. Me estoy feliz, mi familia está feliz. Y todo me está feliz. Si no tienes que necesitarle con mi gente para que la ciudad, no tienes que ganar la ciudad de CLA. No tienes que ganar, no tienes que ganar la ciudad de Baha' o no tienes que ganar la ciudad de Baha' No tienes que ganar la ciudad de Baha' y no tienes que ganar la ciudad de Baha' Ahora, incluso el presidente y director de la LIC